Porque el cuero lo dejo en la casa Con reggaeton su pena la reemplaza Ahora ella es la que anda de casa Dicen que me he vuelto una amenaza Porque el cuero lo dejo en la casa Hey que tal mi gente como están Yo soy Persifere y Andoco Vamos a reaccionar a momentos divertidos En batalla de rap parte 4 Ya la disfrutaron con nosotros todas las partes Así que parte 1, parte 2, parte 3 Ahora vamos por la parte 4 Están listos Tengo 30 y 3 El instrumental Porque la verdad que soy analfabeto Eso no hace que me descojone Que el sol no ayuda y de las plantas Pendejo que tu te comes No me las como, me las fumo Incluso antes de todo el desayuno Ahora El mejor momento Va a ser que muestren su respeto Con el silencio total Por favor se los pido Porque este momento se definen muchas cosas Y un grito Puedes concentrarlo en freestyler Silencio 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 Y un chingo de gente más que vieron pasar por aquí el chuti El kaiser no porque es puto y se le abrió A la gente de México que ya vamos a ir la semana que viene Y que sepan que esto es Santiago de Chile así que Mirá, escuchate esto, pará No se me echaron, sabía ¿Qué no se me echaron? ¿En este momento? Se agarraron por en vivo como cabrón ¿A coñazo? No, 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 no se me echaron pero se hablaron boca a boca ¿Pero de verdad o de mentira? Sí, de verdad, de verdad, claro Y ya nunca más los han puesto a puto Yo con ustedes voy a cantar ¡Qué calor! ¡Ayuda, esperad! ¡Es cerrado! ¡Aguantame que estoy acá! ¡Te aguanto, te aguanto! ¡Ahora te encuentro, gol! ¡A ver! ¡Pero déjame al lado! ¡Pero déjame al lado, escucha! ¡Entonces! ¡Oh! ¿Qué pasó, Arcano? No, ahora en serio, desde la objetividad ¡Que chuti y a escone van a ganar! ¿Qué? Me dirás así Me quieres joder Pero lo ves muy gris Mira cómo la clavaba El imperio entrenaba Se enredaba Pero sin anestesia ¡Se acabó lo que se daba! ¡Cállese a la verga! ¡No me he perdido! ¡Volce, cuando no batalla con la gente! ¡Hijo puta de mierda! ¡Vete y díselo enfrente! ¡Volce, eres un paquetón! ¿Eh? Voy a demostrar Que sigo siendo tu amigo Observa el chiquillo Si se pone del revés Es BTA con flequillo ¿Es qué? ¡Muy hombre! Si se pone del revés Es BTA con flequillo Muy buena es tu rima de carpeta Pero por lo menos Yo no tengo calzoncillo De trago bolseta Escuchen nenes Y escuchen nenas Si ustedes quieren Que estén muy buenas Perdonen, neguen Y que les duela Estos penes Esos penas El voz de toque Decía Que estábamos en polos diferentes No comprendía Dale, gordo Te sigo esperando Acá en la cima Y arriba Y la rima Le vi tu cacha Pedazo de estúpido Lo acoto yo Ya te acoto una chica del público Ahora sí ¿Quieren escuchar un poco del freestyle? ¿Qué onda? Yo tengo Ya decílo Que ya viene Ya lo va Ahí está Perfecto Muchísimas gracias por este cariño ¡Hija de puta! ¿Quieres ver al toque nomás La pelea de Caillou con... Ya que nada Hasta ahí La pelea de Caillou